Bueno gente, llegamos a Tiger Muay Thai, vamos a entrenar con una amiga de Masa, que está ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Vas a entrenar conmigo o...? ¡Voy a ayudarte! ¡Ah, solo ayudarte! ¡Esa no va! ¡My coach no ha vuelto! Ella no va a entrenar, ella te va a ayudar. Mirá cómo está vestida, a mí sí va a entrenar. ¿No tiene calor? Bueno, Masa está streameando, yo voy a ir al gimnasio y yo voy a hacer una clase tal vez de Muay Thai o de Boxeo, no sé. Sí, yo no peleo, porque yo hago el amor. Me tenés que dar las gracias, eh. ¡Decide! ¡Obrigado! Bueno gente, este video es auspiciado por Betano, la casa de apuestas principal de la Copa América. Y para todos aquellos que quieren divertirse, apostar y jugar a lo grande, Betano es su casa de apuestas. Pensando en ustedes, creamos un código promocional específico para ustedes que son de Chile o Argentina, que es mi mayor público. Pueden revisarlo, porque lo vamos a fijar acá en los comentarios, qué beneficios van a tener, qué sorpresas. Recuerden que es para mayores de 18 años y apuesten con responsabilidad. Sí, sí, es Piti. Piti, ¿verdad? Piti, ¿qué? PTE. No, yo quiero decir, ¿trabajo de un entrenador privado? Sí, la sala privada. No, por lo que te preguntaron si te entrenas en el entrenador privado. Sí, en este año, ahora entrené en el entrenador privado con diferentes entrenadores. ¿Puedes bailar a Tomás, por favor? No, a mí ya me he bailado muchas veces. No, pero es... Es tu amiga, no la conozco. ¡Pum! ¿Cómo estás, profesor? Ya había tenido clases con él. Es re buen profe de Muay Thai. Pero hicimos una clase de boxeo. Se ha hecho clases de boxeo con él. Y hoy día voy a hacer una clase de Muay Thai como para probar. Esta sería como mi tercera clase de Muay Thai en mi vida. Una vez hice en el gimnasio un amigo. Otra vez quise ver un video para YouTube de los primeros. Y ahora vamos a probar qué tal en Tailandia. O sea, nos dimos un paso gigante a entrenar de nada. Acá entrenar Muay Thai en la cuna del Muay Thai. Vamos. ¡Por favor! ¡Por favor! lo que verás el cuento, lo que veás, lo que veás para mí, lo que veás para vos. 1, 2, 3, 4 empiezan. Bien, en el mismo, ok, opresión en la noticia. No, 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 no taekwondo, no taekwondo, forward y, y. Ok. Esto es más como... ¿Vустú? ¿Va a ver? Con tour deinterés. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? Sonido, pon. Es más como... ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? No. Ah, me da la misma. ¿Y tú? No, no. Ah, ok. ¿Y tú? Ah, ¿y tú? Relax, 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 relax. Ah, relax, relax, relax. Ah, relax. Ah, ok. Ok. Pup, pup. Easy, easy. Pup, ah, soft. Muy bien. Soft. Ah, flex. Soft. Ah, soft. Soft. Mm, soft. Mm, ok. Good, good, good. Nice. Nada, las piernas no es lo mío, pero ahí voy aprendiendo un poco. De hecho, he mirado tanto que es cierto que algo me quedo guardado. You have to go. Yes. Thank you so much for everything. See you later. Eating bugs. Okay. Nice. Bye bye. See you. Bye bye. You like my Thai tonight. Tonight, tonight, I shouldn't. I fight tonight. I fight tonight. I fight in the Phuket? No, no, I shouldn't for me fight tonight. Phuket style? Big fight tonight, you see the BBC. Yeah, maybe we... You call, eh? You call, you okay? You see? Very good fight tonight. Big fight. Big fight. Ah, shash. You see? Mbash. Ah, shash. Ah, the leg. Look. Mbash. Ah, hook. Ah, shash. Ah, fun. Shash. Yep. Shash. Shash. Goodbye. Shash. Goodbye. Shash. Ah, shash. Ah, shash. Ah, shash. Ah, shash. No, you want to again. Mbash. Shash. 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 Ah, Oh. Good mange. Shash. Ah, h Flip. Shash. Ah, hand, hand, hand. Pop, pop, pop. waup. Ba- checkpoint. Or campeon. Block, boom. Mbash. Ah, van tu. más más wajos más eso que me va a más las tres do a mas do a mas mas abu ya jacquine las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!